La ejecutiva comunista decide sin primar y acceder al puesto que les da su mar en las europeas pese a considerar la humillación y al enorme cabreo de la militancia que se sienten despreciados, mucho ruido y pocas nueces. Al final Izquierda Unida no ha llevado la sangre al río con Yolanda Díaz, y pese a la humillación de la vicepresidenta segunda de relegarlos al cuarto puesto en la lista europea de su mar, han cedido y aceptado las condiciones. Varias voces de IU como la Federación de Madrid pedían romper con Yolanda Díaz, cansados de desprecios, pero pese a la amenaza la ejecutiva del partido ha decidido, en un 68%, sin primarias ni consultas a la militancia, darles y a su mar. El cuarto puesto de la lista europea de su mar será por tanto para Manu Pineda, de IU y el PCE, por detrás de la candidata de Yolanda Díaz, el de los comuns y el de Compromís. La decisión no ha dejado contenta a buena parte de la militancia, que ya califican a IU del Paga Fantas de Yolanda Díaz o de no compartir parte del programa impuesto por su mar. De esta manera, muchos militantes de IU censuran que su mar es aliado de los verdes europeos, a los que consideran sonistas y a favor de la OTAN, y dicen que votarán con la nariz tapada. Otros apelan al histórico dirigente comunista Julio Anguita, indicando que sí levantará la cabeza, y vieron que se ha convertido IU. Para la militancia de IU, más allá de la humillación del cuarto puesto, está el tema ideológico como el apoyo a Israel de los verdes y el sentirse utilizados, como indicaba un militante. Alguien tiene que pegarse el curro para la campaña de las europeas, los demás Madrid son unos pijos que no le van a hacer y su mar no tiene implantación territorial. Ya nos diréis que se siente perteneciendo al grupo de los verdes europeos sionistas y genocidas.